Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad quiero enseñarles cómo pueden consultar a través de la plataforma de Zunafil si se encuentran registrados en la planilla de su empresa. Así es, eso es con simples pasos. Vamos a empezar de una vez, estoy ubicado en la página web de Zunafil, en este caso la página del gobierno. ¿No? Simplemente luego de eso nos vamos a esta opción que dice verifica tu chamba. Ingresamos a este módulo y luego rápidamente nos vamos a este siguiente link que dice ingresa aquí. Este es el módulo, es un aplicativo en este caso realizado por Zunafil en la cual tú vas a poder verificar con tus datos si estás o no en planilla. Le damos clic aquí a ingresar, si deseas revisar la guía del usuario también lo descargas y lo revisas. Nosotros vamos a colocar aquí ingresar, ¿ok? Vamos a empezar a llenar nuestros datos para hacer la verificación correspondiente. En este caso lo primero que nos piden es seleccionar el tipo de documento que tenemos. En mi caso tengo DNI, también funciona para carnet extranjería y PTP, ¿ok? Colocamos el número DNI, luego de eso colocamos la fecha de emisión de nuestro DNI, en este caso voy a proceder a colocar. Colocas un correo electrónico y confirmas el mismo correo electrónico, voy a colocar. Luego colocamos nuestro número de celular y por último para hacer la verificación y la búsqueda correspondiente vamos a colocar aquí el RUC de la empresa donde trabajamos actualmente. Si tú no tienes el RUC de tu empresa, puedes ingresar aquí a la plataforma de SUNAT, a la opción consulta RUC, en la opción búsqueda por nombre o razón social, colocas los apellidos y nombres o la razón social de la empresa donde trabajas y colocas buscar y con eso obtienes el número del RUC. En este caso sí tenemos el número del RUC, así que aquí voy a colocar el número del RUC. Y luego de esto simplemente coloco buscar, espero que cargue y aquí ya me botó los datos de la empresa, ¿ok? Aquí coloco el UBGEO del centro laboral, es decir, en qué departamento, provincia y distrito trabajas, así que voy a colocar aquí los datos. Y la fecha que ingresaste a elaborar, aquí voy a colocar los datos también. Y por último coloco el código CAPTCHA que figura aquí. Luego de eso coloco verificar y espero que el sistema verifique la información y aquí me sale lo siguiente, ¿no? Datos del trabajador, resultado de la verificación, dice, estimado usuario, se le informa que al 25 de junio del 2023 se encuentra registrado en la planilla electrónica de la empresa TAL con número de RUC TAL. ¿Qué quiere decir esta información? Que esta persona sí está en planilla, acá sale cuándo ingresó a laborar, qué régimen laboral tiene, qué régimen de salud tiene. Por ejemplo, acá tiene el régimen de salud regular, acá figura que está en la FP Integra, el régimen laboral que está acogido al régimen laboral de la microempresa, la fecha de ingreso, la categoría del trabajador, la razón social y el RUC de la empresa. Si tú no estás en planilla, también te va a salir la información de que no estás en planilla y esto va a generar una alerta para la empresa, ¿ok? Y bien, queridos amigos, justamente este video era para cumplir con este fin, para que tú con simples datos puedas revisar si estás registrado en la planilla de tu empresa. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información, yo me despido, hasta la próxima. Cuídense mucho.